Buenas noches, Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 98 de la situación del COVID-19 en el país. Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, hoy 21 de junio del 2020, hasta las 21 horas se reportan 876 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total acumulado de 24.388 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 2.606 sospechosos, 34.401 descartados, 5.454 recuperados, 773 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios, 334. Total, 14.499. Pacientes recuperados, 4.778 decesos, 327. La Paz, nuevos contagios, 235. Total, 1.780. Pacientes recuperados, decesos, 345. Decesos, 63. Cochabamba, nuevos contagios, 191. Total, 2.551. Pacientes recuperados, 94. Decesos, 107. Beni, nuevos contagios, 32. Total, 3.613. Pacientes recuperados, 56. Decesos, 184. Chukisaca. Nuevos contagios, 48. Total, 301. Pacientes recuperados, 19. Decesos, 21. Oruro. Nuevos contagios, 19. Total, 488. Pacientes recuperados, 97. Decesos, 38. Pando. Nuevos contagios, 6. Total, 482. Pacientes recuperados, 14. Decesos, 12. Potosí. Nuevos contagios, 4. Total, 428. Pacientes recuperados, 35. Decesos, 13. Tarija. Nuevos contagios, 7. Total, 246. Pacientes recuperados, 16. Decesos, 8. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo un total de 24,388 personas contagiadas en todo el territorio nacional. En un ascensor, el riesgo de contagiarte de coronavirus es alto, si llega a su capacidad máxima y no se desinfectan las manos. Por eso, es importante que no esté lleno y que todos lleven barbijos y eviten tocarse ojos, nariz y boca. Usar desinfectante al entrar y al salir del ascensor. Así, el riesgo de contagio disminuye. Las responsabilidades de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias. Permiso.